¡Ay, ay, ay! Las imágenes atrás muestran justamente adrenalina y pasión. Un espacio mágico, construido sobre la altura y con mucha perspectiva de que vos te autodesafíes. Estoy hablando del Parque de Aventura San Víctor. Un espacio maravilloso allá en Garupá, aledaño, juntito a la Granja San Víctor. ¿No viviste la experiencia todavía? Prontamente reabrirán sus puertas y vos vivirás esta experiencia mágica, adrenalina y puro. ¡Pura emoción! Parque de Aventura San Víctor. ¡Mirá!